¡Suscríbete al canal! Y bueno, el vídeo de ayer fue super mega y de per apoyado Si seguimos apoyando este, pues bueno, quiero que estéis atentos al sorteo de la figura del lunes de Goku Super Saiyan 3 Esta que tenemos realmente aquí Me he hecho todo el tutorial para que no os tengáis que chuparos tiempos de entrega pues muy muy largos Y deciros que esta noche vamos a estar jugando en Twitch, en mi canal de Twitch que está en la descripción Así que, Saiyan, te recomiendo que me sigas, que es gratuito al canal de Switch De Twitch, perdón, porque vamos a jugar a One Piece, a Fortnite, a lo mejor un poquito de Jump Force No lo sé, pero vamos a jugar a varios juegos Así que compañero, no te lo pierdas porque este sábado va a ser realmente increíble Pero ahora vamos a continuar por Dragon Ball Xenoverse 2 Little Por este pedazo de juego que estáis apoyando mucho y que recuerdo que es gratuito De momento lo podéis encontrar en Playstation 4 Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Little Bien chicos, creo que digo mal el título, ¿vale? Creo que es Little en vez de Little, ¿vale? Es una versión reducida, ya me lo habéis dicho por Instagram Vamos a pasar del tutorial de la Calle Sin del Tiempo y vamos directamente a la chicha La intención es crear una lista de reproducción de esta versión nueva de Xenoverse 2 Little Y mirar a ver hasta dónde llega la historia, ¿vale? Quiero destripar esta versión ya que somos, pues bueno, pues reconocidos como contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Lo vamos a hacer en inglés, quería cambiarlo en japonés, pero lo vamos a hacer en inglés Porque he jugado en japonés el juego, siempre lo tengo en japonés y en inglés no Y es una buena opción, ¿no? Aunque está mejor el japonés Vale, aquí tenemos a Radich Vale, esto es igual que... bueno, lo mismo que el... LOL Vale, ahora lo esquiva Radich Todo esto lo habréis visto en la versión final del juego, ¿no? Por así decirlo Esta es la versión gratuita Hay parte de la historia, así como nivel, que no se sabe cuál es el máximo Y también, eh... el módulo coliseo que está completamente todo, ¿vale? Vais a poder jugar con los que tienen el juego original ¡Ahí estamos nosotros! ¡Ojo que ahí estamos nosotros! ¡Aterrizaje súper guapo! ¡Ojo! ¡Se viene! Vale, chicos, quiero que esta serie la petéis con un montón de likes, ¿vale? Lo reventéis, ¿vale? Reventéis el vídeo como el de ayer Llega el patrullero del tiempo Vamos a poder jugar la serie aquí En una lista de reproducción que voy a dejar en el canal principal, ¿vale? Para que lo veáis Para que no os perdáis ningún episodio Vale, para empezar Vale, vamos a darle una paliza a Radich A pesar de que no tengo nivel, ¿vale? No he hecho misiones secundarias ni nada Yo creo que vamos a poder ganarle sin problema, ¿vale? Ráfaga de energía consecutiva Perfecto Me he cogido... He seleccionado una Boo Básicamente Porque, eh... No he jugado apenas con las Boo Y creo que es un buen momento para todo aquello que no he jugado En Shinobers 2 Eh... Jugarlo ahora en la versión Elite Vale, ráfaga consecutiva Le estamos dando caña, ¿eh? Ojo al canal de Twitch, ¿vale? Me vais a tener que seguir Porque ahí voy a hacer directos competitivos Han arreglado lo online Y voy a entrenar para jugar competitivo bien, ¿vale? Y me gustaría que viéseis también el vídeo que subí ayer o antes de ayer Del Dragon Ball Legends Que realmente es una pasada, ¿eh? Es una pasada ese videojuego La gente le está gustando Y yo creo que puede tener futuro Aquí en el... En el canal Y también Aprovecho para decir que el canal secundario vuelve Ese canal con 15.000 subs Que tenéis por aquí, ¿vale? Va a volver con vídeos random Hablando de cositas Jugando al Devil May Cry Al Batman Al Kingdom Hearts Voy a subir variedad, ¿vale? ¡CANON! ¡Uf! Vale, todos los que estáis viendo esta... Parte del juego Realmente es brutal Nanko Bandai Enhorabona por haber hecho esto A lo mejor tenéis caídas en el servidor Y eso se debe a que ahora mismo están... Transladando los datos al nuevo servidor, ¿vale? Ojo Piccolo se ha quedado como... Aliviado Lo tienes merecido ¿Qué ha sido eso? Está mosqueado, ¿eh, Piccolo? Piccolo está mosqueado No sabe lo que pasa exactamente Yo creo que he hecho captura, ¿eh? Vale, tenemos a Slug y a Turles aquí Slug y a Turles siempre la lían Slug y Turles siempre tienen que liarla Siempre tienen que tener algo Para liar la parda Pero bueno, no pasa nada Porque estamos para defender el tiempo ¿Vale? La patrulla del tiempo Somos la patrulla canina Chicos, la patrulla canina somos ¿Vale? Vamos a defenderlo todo Con uñas y con dientes Bien, este Para la gente que no lo sepa Es el templo del reposo del tiempo ¿Vale? Has hecho un buen trabajo Estas técnicas no estaban nada mal Salvo por tu entrada Bueno, al principio nos hemos trastabillado Son Goku y Piccolo habrían sido derrotados Si no los hubieses salvado Tu trabajo es ayudar a corregir incoherencias Como esta Que aparezcan en la línea temporal Esta vez ha ido bien Pero los combates posteriores de la historia Pueden ser muy intensos Los siguientes pueden ser más difíciles ¿Vale? Continúa con tu entrenamiento Porque solo los fuertes pueden corregir la historia Pero como estás entrenando con el Kai más grandioso del universo No debería haber mucho de lo que preocuparse ¿Recordáis esto? ¿Lo recordáis con cariño? Mientras escuches mi consejo Acabarás por mejorar Y... Sí, sí, he entendido Eres un pesado, anciano Ahí está la Kaioshin del tiempo La que controla todo Y la dueña del Xenoverse 1 y Xenoverse 2 Escucha, Kaioshin Solo tengo mil años más que tú Eso no es ser anciano ¿Pero qué dices? Cualquiera que te viese diría que eres un anciano No intentes compararte con una chica adorable como yo Bueno, a mí no me gusta la Kaioshin del tiempo Like si te gusta la Kaioshin del tiempo ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que eres adorable? Si con ese cabezón no hay sombreros de tu talla Lol Eso es todo por ahora Luego contaremos más Te contaremos más del mundo Cierto, seguro que ya te has aburrido de ver sus perrotadas, ¿no? Permíteme que te acompañe la salida Por aquí, por favor Oye, espera No puedes adelantarte así Bueno, hemos jugado un poquito Hemos jugado un poquito Not bad Not bad Chicos Not bad Ok Not bad, ok Not bad, ok Está bien Está bien lo que hemos jugado Me ha gustado Es sencillo Bastante diferente Me gusta Me gusta esta sensación de Dragon Ball Xenoverse 2 Elite Me gusta bastante Además, creo que he acertado a Ranko Bandai Por dar una versión gratuita a todos los jugadores que no han jugado a este juego Darle la oportunidad Y si les gusta Poder comprar La versión final Recuerdo que en esta versión No se puede jugar Con el Saiyan Ni con el Freezer Eso será Para la versión final La versión Definitiva, ¿vale? Yo voy guardando las capturas Las voy guardando Vale Aquí nos van a enseñar Todo ocurrió cuando Conton City se conocía como Toki Toki City Esta es la primera ciudad del Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Toki Toki, la primera, ¿vale? Aquí te lo explican Una persona desagradable que distorsionaba el tiempo Se puso en peligro este lugar ¿Vale? Quiero que lo tengáis claro Voy a hacer captura de eso también Un héroe salvó con valentía la ciudad No solo la ciudad, sino el universo entero Su historia y todo lo demás La historia que has arreglado una vez Fue salvada por este héroe Echa un buen vistazo Este es el héroe Selecciona un héroe de Conton City Vale, no tengo mi héroe De aquí Hostias Fox Tú no tienes pinta de héroe Patroller Kai Heroína Raza Freezer ¿A quién podemos poner? Ah, voy a poner a Terricola Vamos a seleccionar héroe Creo no haberme roto la partida, ¿vale? Creo no haber roto la partida del Dragon Ball Xenoverse 2 original Porque si no Probablemente Me podría pegar un tiro Me podría pegar un tiro bastante grande Y podría Podría explotar lo que viene siendo mi cerebro ¿Vale? Espero que no explote mi cerebro Y espero que esto funcione de forma correcta No vaya a ser que borre mi partida Y la liemos, ¿eh? La liemos Que ya se me ha borrado una Kefla Por favor No quiero más Más Deletes ¿Vale? En cuanto al gameplay Creo que vamos a subir la historia Porque la habéis apoyado bastante La estáis apoyando Así que la historia la vamos a subir al canal Y creo que puede ser algo Muy Muy Bonito Entonces te ha gustado ver a tu héroe así Sigue esforzándote Y algún día Y sé que algún día terminarás siendo igual de fuerte Estoy deseando ver de lo que eres capaz Claro que para conseguirlo Debes seguir entrenando Echa un vistazo a la academia Y a las misiones secundarias Realizar misiones secundarias Es una tarea básica de los patrulleros del tiempo Habla con el robot de recepción Para conocer más detalles Te dará muy buenos consejos O eso espero La zona de recepción está Bajo el gran tejado de la entrada del nido del tiempo Ve a echar un vistazo También está la academia de patrulleros Es una escuela para ayudar a formar a los patrulleros del tiempo El anciano también va por allá Puedes aprender mucho de él La academia está justo por ahí Justo al otro lado Bueno, básicamente Nos enseñan dónde están Au Los sitios Me pica el ojo, eh Ojo que me pica el ojo Vale Vale, me lo estoy pasando genial Vale, esto os lo voy a enseñar yo, vale Darle al cuadrado para desplegar tu vehículo Tienes varios vehículos Y varias guías Están en este canal Cómo conseguir la nube mágica Lo de Freezer Y demás Con esto se supone que vas más deprisa Porque en el Sinoverse 1 Pues obviamente Esto no estaba optimizado, vale Eh, más cositas Pues bueno Más cositas La academia está por aquí Es lo que está allí al final, vale La escuela que veis allí con la estrellita Es la academia Orange Star High School Del Dragon Ball Z Vale, ahí está la academia Luego tenemos los maestros por todo Conton City Para los nuevos y que no lo sepan Donde veis en el minimapa Esos dos mapitas rojos Uno encima de otro Están las misiones secundarias Que es donde vamos ahora Toda esta es la zona de misiones secundarias Y el modo foto que está detrás Aquí están Las misiones secundarias Offline Y online Y básicamente Pues bueno Pues esto es todo, ¿no? La prueba de la misión secundaria No la vais a ver Porque es muy pesada Y la voy a eliminar La haré detrás de las cámaras Y volveremos con la historia En un siguiente episodio Siempre y cuando Este vídeo Lo llenéis a likes Y lleguemos a 1500 likes Si llegamos a las mismas visitas Que el vídeo anterior Realmente Va a ser una pasada Sajans Muchísimas gracias por estar aquí Por escucharme Por formar parte De esta familia El lunes Anunciaré el sorteo Vais a tener también Varias aplicaciones de promoción Que os voy a enseñar Y sobre todo Esta noche Lo que más ilusión me haría Si eres un Sajan de verdad Y seguidor de este canal Es que te crees una cuenta de Twitch Twitch.tv Y me sigas en mi canal De Twitch Twitch.tv Barra SajanMark Con una K Al final Lo tienes en la descripción Y que me siguieses en Twitter Y en Instagram Y ya que estamos Si me sigues en Mixer Ya te amaré Toda la vida Twitch es la plataforma Secundaria Con más fuerza Que tenemos 6000 seguidores casi Y creo que ahí Nos lo pasamos Muy muy bien Sajans Hasta aquí Este vídeo De Dragon Ball Seguiremos con la historia Viendo las cositas de Dragon Ball Si no ves dos lite A ver que es lo que nos trae ¿Vale? Y yo os tengo que dejar aquí Pero mañana volveremos Con un nuevo vídeo Muchas gracias Por haber estado Un ratito conmigo Y por haberme visto En el canal Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Sajans Chao chao ¡Suscríbete al canal!